¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, estamos arrancando un programa más de La Moral Deportiva temporada 18 y este no es un programa más, este es un programa homenaje, sí, un especial de La Moral Deportiva dedicado al único, al inoxidable, al irrepetible Carlitos Barat, por supuesto, el ídolo de más de cuatro generaciones que por supuesto nos divirtió en nuestra infancia y que La Moral Deportiva le tiene que hacer un homenaje porque Carlitos, entre tantas cosas que hizo en su carrera, tiene que ver con el fútbol ya lo vamos a ver en el transcurso de este programa, no se tienen que perder ni un minuto de este programa especial de La Moral Deportiva dedicado al gran Carlitos Barat pero como siempre les digo, antes de comenzar cada programa, para descansar y para hacer el amor que se necesita un buen colchón, un buen somier, la compañía, busca la voz, todo lo demás lo tiene descanso pleno ah, y muy pronto, con grandes novedades ¡Gracias! 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 Día, descanso pleno, visítanos en San Martín 4802, Rosario Seguimos en La Moral Deportiva y atención con lo que se viene, atenti porque vamos a arrancar con un Carlitos Balá, jugador de fútbol sí, uno de los tantos personajes que hizo el hombre de Buenos Aires allí donde el partener fue nada más y nada menos que Juan Carlos Calabró vamos a ver a Carlitos Balá en este comienzo de programa, en este programa especial de La Moral Deportiva Carlitos, el hombre de Buenos Aires, Carlitos futbolista disfrútenlo continuando con nuestra serie de grandes reportajes al hombre común de la ciudad contamos hoy con la presencia de un destacado deportista él se convierte esta noche en el hombre de Buenos Aires lo recibimos como siempre con un gran aplauso ¡Adelante señor! Señor, sabemos que es usted un gran deportista así es si no le he mentido, señor también nos enteramos por los diarios que últimamente se realizó su transferencia queremos saber, señor, cuánto se pagó por su pase 5 millones de pesos, señor 5 millones de pesos así que el club donde usted juega actualmente pagó 5 millones para tenerlo de este equipo no, no, lo pagó el club que yo estaba para sacarme de encima entiende, entiende como la situación y a ver, señor, ¿y qué tal anda su equipo? bueno, fabulósico con decirle que el arquero está jugando sentado en un banquito con eso lo ataca ese hombre así que la verdad que sale más como le dije yo el otro día en una reunión de la AFLA, señor una reunión de la AFLA le digo al director técnico señores, acá hay un sueldo que se está tirando a la calle y es el del arquero ¿por qué no lo echamos? desde luego, se le indemniza al señor que se mande a mudar y con esa plata que nos ahorramos nosotros, ¿qué hacemos? compramos billetes de lotería para fin de año esa es toda la verdad una buena idea, señor escuche, señores ahí creo que tiene usted una rodillera especial ¿puedo preguntarle para qué la usa? sí, para protegerme los mariscos no, 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 perdón, señor, no pero no son mariscos son meniscos no, no, no meniscos son los más chiquitos usted confunde el angostino con camarón una cosa, señor usted hace un rato mencionó al director técnico ahora que están tan de moda los directores técnicos el de ustedes, ¿qué tal? ¿los reúne? ¿les explica? es una madre para nosotros ese hombre una madre mire, cuando decimos nos reúne dos veces por semana ¿no? entonces en el pizarrón nos enseña cómo defendernos cómo atacar ¿entiendes cómo es la situación? ¿y qué tal ese método? ¿les da resultados? sí, sí, sí llamamos por los 50 goles, señor ¿50 goles en este campeonato? no, no en el pizarrón 50 goles en el pizarrón señor, otra pregunta ¿y por dónde? usted dice que tiene director técnico o le da clases en el pizarrón sí, señor debe ser bueno porque yo veo que usted luce un físico envidiable, señor más o menos ¿cómo logra ese físico, señor? bueno, con los garbanzos, señor con los garbanzos no me voy a decir que usted adelgaza comiendo garbanzos no, no comer no lo como yo lo tiro al suelo lo como en hilera y lo voy levantando uno por uno ¿cómo lo llaman a ese método, señor? y viene a hacer las flexiones gastronómicas y otra cosa, señor ¿es cierto que usted todas las mañanas se levanta y toca 100 veces la punta de los zapatos con los dedos? sí, señor después me lo pongo y me he visto, ¿no? señor, ahora que están ahora que están tan de moda los métodos las jugadas de pizarrón como usted dijo voy a hacer una pregunta ¿y puedo, señor? ¿usted está con el 424 o con el 433? no, teléfono no tengo ya hace mucho que lo tengo pedido y yo lo necesito porque los domingos como hago la polla me llaman todo pero no importa sigamos adelante ¿qué opinión le merecen a usted, señor como jugador de fútbol como crack de fútbol los partidos nocturnos? ah, no me hable de los partidos nocturnos ¿por qué? yo el otro día estábamos jugando un partido hacia dos minutos que recién habíamos iniciado y no se corta la luz pero, qué barba tuvieron que suspenderlo no, seguimos jugando igual ¿y cómo salieron? bueno, este... nosotros seguimos jugando hasta la muerte bueno, usted dice que siguió jugando sí, sí, sí aunque no había luz sí, sí, sí ¿y cómo terminó el partido? 3 a 2, señor ¿y ganó? bueno, eso es lo que nunca podrá saber, señor nunca lo podrá saber estaba tan oscuro para colmo ni un bichito de luz que pase por ahí para poder recoger unos tréboles de cuatro hojas que se... pero viendo, digamos en su parte problemas de fútbol ¿alguna vez tuvo un grave problema jugando al fútbol, señor? ese es un partido que estábamos nosotros practicando, señor me querían poner de número 5, mi señor claro, yo sé a usted no le gusta jugar yo ni loco de número 5, ni loco no le gusta jugar ¿qué es entresadas? ¿qué es entreportar? habían perdido la pelota me querían no sé jugar a mí de número 5 si, si es no, 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 no lo Ha Tao una patada una patada con el arte imagina este una pulga te la dirigía evidentemente si no hay fútbol hay que correr, ¿verdad? hay que segarla con quien viera hay que estar ahí para saber lo humo y lo que sé a su feste claro y a mí señor usted, ¿dónde practica? ¿dónde? ¿cómo aprendió a correr, digamos? en su par deportivo ¿o ser que el señor no la subió? no creo que estaba ocupada sí Bueno, yo he aprendido y he practicado en el subterráneo, se puede decir, mira. ¿Se aprendió a correr en el subte, señor? En los primeros gafes. ¿Cómo es eso? Explíquelo, a ver. Bueno, yo en el subterráneo viajo en una línea, que no quiero decir la marca. Van en el andén, aposado y como ahí, abren la gafeta y entro. Se cierra la puerta y se me engancha la corbata. Arranca el tren. Arranca el tren y vete a correr. ¡Qué baliza! Y entro a correr, vete a correr y no se me desprende la corbata y yo de afuera. Le echa a carita hacia el andolén. Vete y ponga. ¿Chacarita al andolén sin parar? Sin cambiar de andén. Le he hecho hasta el fondo. ¡Qué barbaridad, señor! Un 80 kilómetros, es una cosa. Sabemos por los diarios, señor, que usted hace cosa de un año y medio estuvo alejado de los campos de fuego. ¿Qué le pasó? ¿Algún problema, señor? ¿Alguna lesión grave? No, no, lesión, precisamente lo que se dice lesión, no. Yo me encontré un poco cábil bajo y medicamento, ¿no? Deprimido. Eh, yo sé, una deprésica, una deprésica, a veces uno se tira, se tira y... Y al final muere. Pensá, déjole. Hay que ir al médico cada tanto... Hijo, hay que visitarlo a ver qué pasa, señor. Le daron los hidratos 300 pesos a lo mejor en cualquier cosa, porque no, en el médico, ¿no? Me fui a ver al doctor Cobarico, un buen hombre, me conocen muy bien. Y me dice, mire, usted está en perfecto estado de insalubridad. Dígame, ¿y qué le diagnosticó el médico? Bueno, el hombre dice que tenía una pequeña reumátrica. ¿Una reumátrica? Una pequeña reumátrica, pero me dice la humedad y que nada más que estoy tranquilo, ¿no? ¿Y usted siguió sus indicaciones, señor? Sí, 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 sí. Al pie de Rosaflorito. Al pie de Rosaflorito. Todo, hay que obedecer las órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue, señor? Se levantaron los boiescados, parece. El médico le aconsejó no tomar humedad, no... Ah, no, 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 cuidarse del agua. Cuidarme, cuidarme. ¿Y usted siguió al pie de la letra de las indicaciones? Al pie de la letra, el agua líquida, tomarlo siempre. ¿Y qué tal? Muy, muy bien, muy bien. Yo me encuentro en perfecto estado de insalubridad, ¿no? Ahora, eso sí, hace un año que no lo veo al médico, ¿no? Para ver, yo quisiera ver qué me autorice el hombre a darme un bañito de cromado, de jabón, que si no, porque así no puedo seguirlo. Es un año que no pienso una ducha, ¿no? ¿Un año, señor? Un año. No, yo seguro que debe hacer mucho menos, señor, seguramente. Sí, puedo. Señor, una pregunta. ¿Es cierto que cuando usted juega, los aplausos más nutridos salen de la tribuna de socias? Bueno, no, no, eso no puede ser, porque yo soy un 90% que yo, ¿no? ¿Y el 10? El 10 cobramos, Dios no permite. No, 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 señor. Digo, ya que lo aplauden tanto, no le habrá faltado oportunidad para conocer a alguna chica, trabajar relaciones, en fin, con ese 10% que le sobró, ¿eh? Ah, ¿tanto como el 10%? No hay nada, señor. Estoy finito a eso, ¿no? Ah, ¿y cómo se llama ese finito, señor? El Treca, señor. El Treca. ¿Qué tal ella, señor? ¿Tiene los mismos colores que usted? No, ella más palidona, ella más palidona. No, porque yo como tomo suelo en la azotera, ¿sabes? Yo estoy así más tomadito, señor. Yo decía que ella, señor, es... perviente al mirador de su divisa, a eso me refería. Ah, sí, sí, señor, a ella le gustan los dólares, le gustan los dólares. Bueno, señor, para terminar, quisiéramos, como hacemos siempre, pedirle a nuestro entrevistado que nos cuente alguna anécdota, algún hecho curioso, pero eso sí, algo divino de relatar aquí ante las cámaras de televisión. Bueno, yo tengo la ciencia que no puedo en ese trabajo de dragón, ¿no? ¿Se anima a contar algún anécdota, señor? Sí, yo sé, pero al principio me va a dar un poquito de vergüenza, ¿no? Después me agarro confianza. Anímese y lo escuchamos, señor. Era un partido diurno, ¿no? Porque se jugaba de día, un domingo. Mira qué casualidad, ¿no? Domingo. Domingo de la mañana. Sol, ferino, hermoso, un día precioso, ¿no? Llevaba calando. No, yo estaba jugando el último tiempo, ya la final de toda, ¿no? Sí. Estaba jugando, recibo un centro. No sé si un centro... ¿Espergán, señor, qué? ¿Cuánto iban? 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, faltaba mucho para terminar el partido. Cero. Ya faltaban 2-3 minutos nada más, miren lo que les digo. ¿Y cómo estaban ustedes, señor en el marcador? En el marcador íbamos nosotros cero a cero. ¿Cero a cero? Y faltaba un minuto, cero a cero. Faltaba un minuto para... Vino un centro. Vino un centro que no sé si venía de la izquierda o de la derecha, pero un centro se queda. Y adelante con anécdotas, señor. Pero miren la pelota y la paro de bolero. La paro de bolero. Miro hacia la guardaballa. Miro hacia la guardaballa y que veo. ¿Qué veo en la guardaballa? No sé. La guardaballa de Guarnecida. Guarnecida, la valla. Me imagino lo que se viene, señor. Me imagino. Adelante con la anécdota. Más de lo que se vino ya no creo. Me mira, no miro. El caberquero temblaba como una hoja en otoño. Me mira, no miro. No miramos, no sigamos mirando. Temblaba, pobrecito. Yo lo miré y dije, ¿qué voy a hacer? Ahí está el tipo, tal vez que me llaman pasada eléctrica. Se asustó un poco el tipo. Está en su lógica, ¿no? Está justificado. Me mira y le digo, ¿qué voy a hacer? A mí me pagan para esto, yo cobro mis premios. Yo no voy a tirar chántrica. Está el delegado que me está mirando. Están todos, están otros ahí. Están profesionales. Están profesionales de todos. Si no te comen los helicópteros. No veo ahí, me acomoda. ¡Parece, que es el gol! Suena el silbato, termina el partido. Célvase. Así a los... Las luchicas. Sí. Estaba medio... Estaba medio atariado por el lógico. Después en el partido fue bravón. Voy de una regia ducha, ¿no? Una duchona bien, bastante bien... Siente bien tímida la templada, ¿no? Sí, señor. Bravo, 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 bravo. Y si le toca a una mi pasada de esas verdes. ¿Eh? Sí, señor. El gordito no vende al fajor en la cancha. La anécdota estamos esperando. ¿Qué es la anécdota? ¿Qué es la anécdota? ¿Qué es la anécdota? Termino el partido, voy a jugar todo en la cancha. No, 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 no. Seguimos en La Moral Deportiva y, por supuesto, Carlitos Balá hizo también publicidad, publicidad que tenía que ver con el fútbol y una publicidad muy especial que se refiere, al Mundial 1978. Walter K. Kaplan. Kaplan Mann. Frankfurt, 1941. Uy, qué bárbaro. Es el pasaporte de un alemán. Seguro que vino para el Mundial. Dale, vamos a guardarlo de recuerdo. Sí, dale. Pero el hombre que lo perdió debe estar preocupado. ¿Te imaginas si te pasara a vos? Sí, tenés razón. Bueno, creo que lo mejor es ir a devolverlo. ¿Vos sabés dónde queda la embajada de Alemania? Creo que lo mejor es ir a la policía. Vamos. Hermoso ejemplo, ¿verdad? Digno de ser imitado por todos. Sí, por todos. Por usted, señora. Por usted, señor. Por mí. Y por ustedes también, muchachos. Porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que, vamos, muchachos. Con buena letra. Y va a ser Mundial. ¡Alemania! 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 Fantasy Impresiones. Rioja 1165. Fantasy Impresiones. Todo en accesorio, tecnología y dispositivos. También reparación de celulares. Visítanos. Uriburo 907. Y San Martín 5020. Ac plus él. Todo el año disfruta de las mejores cremas heladas. Y todo lo que te ofrece heladería Super Gato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. Envíos 485-3096. Hola, soy Damián de Lorenzi Cocinero. Te recomiendo que fumigues tu casa, tu restaurante, lo que tenga para fumigar el fumigador. ¿Sabes con qué? Con By Plagas. 341-340-9558. Y a las plagas de silencio. Vale. ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos. Presupuestos sin cargo. Cedean Insumos. Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cdeinsumos.com.ar WhatsApp 341-682-6183. Esta matina, mi son lanzato. Oh, ben la chao, ben la chao, ben la chao, 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 chao. Esta matina, mi son lanzato. Te he probado el invaso. Y cuesta el fiore del partillano. Oh, ben la chao, ben la chao, ben la chao, 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 chao. Cuesta el fiore del partillano. Muerto por la libertad. Acuario, Cerrajería del Hogar, Consorcios. Urgencia las 24 horas al 155-4155-34. Cerrajería Acuario, Ceballos, 1185. Teléfono, 243-3800. Donato Peluquerías, Mendoza 613, Estilista. Donato Peluquerías, Turnos, WhatsApp, 152-630-212. Sándwich 1, llamada, 482-3789. Sándwich 1. Casa Zunino, reparaciones de electrodomésticos, todas las marcas. Montevideo 874, llámanos al 0341-470-9172, Rosario. Lux Belim. Los mejores artículos de limpieza para tu empresa y tu casa están en Lux Belim. Búscanos en Facebook e Instagram. Lux Belim, la solución total. La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos, Calzado e Indumentaria. Lo mejor para vestir a la moda. Encontranos en nuestras redes, Facebook e Instagram. Brunos, Calzado e Indumentaria. ¿Querés aprender a manejar? ¿Necesitas más clases para adquirir confianza? Te esperamos en Escuela de Conductores Gabriel. Clases, teorijas y prácticas, unidades nuevas doble comando y un staff de profesionales súper calificados. Encontranos en las redes, Facebook e Instagram y en Tucumán 1473. Escuela de Conductores Gabriel. Servicentro Caraza. Servicentro Caraza. San Martín 3502. Servicentro Caraza. Alarmas. Bellosta. Audio. Bellosta. Polarizados. Bellosta. Tapicería. Bellosta. Veramujica 1173. Y multimedia. También en Bellosta. Veramujica 1173. Info Rosario siempre primero. Para que no te la cuenten, visita Info Rosario. Baby Shop. Todo para el bebé y su mamá. Somos distribuidores de las mejores marcas de bebés y niños. Tenemos tallas de 0 a 14 años. Precios directo de fábrica. Licencia oficial Disney. Baby Shop. San Luis 1665 Local 3. Galería San Miguel. Encontranos también en las redes sociales. Ruby Diseños. Estampamos remeras. Sublimación en general. Tazas cerámicas y plásticas. Con la imagen que vos elijas. Tapabocas en el acto. Peatonal Córdoba 1147. Galería La Favorita. Están 4. Peatonal San Martín 860. Galería Rosario. Local 77. WhatsApp 3413 113115. Encontra más productos y diseños en nuestras redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Ruby-estampados. Practicá deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Proba con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial. 27 de febrero de 2672. Provincial. Un sentimiento que sigue creciendo. Seguimos en La Mural Deportiva. En este programa especial dedicado a Carlitos Balá. Espero que lo estén disfrutando como lo estamos disfrutando nosotros. Y ahora, un Carlitos Balá imperdible. Sí, en la década del 60, Balamisina era el programa que, por supuesto, lo tenía a él como protagonista. Y uno de los personajes que tienen que ver con el fútbol. Por eso lo tenemos aquí en La Mural Deportiva. Es nada más y nada menos que cuando hizo y contaba anécdotas en el personaje de un árbitro de fútbol. Así que lo vamos a disfrutar, lo vamos a compartir para ustedes. Y bien, señoras y señores, y previo al cotejo de fútbol que presenciarán hoy, aquí tenemos a una de las figuras que tendrá parte destacada en esta encuesta. Me refiero al referido del encuentro. Mire usted un poco, señor. Pero mire usted un poco, señor, si había tanto apuro de tirar la botella, todavía no empezó el partido. Uy, se la dio un cafetero. Buenas tardes, señor. Señor, y va por buen camino, señor. Señor referido, el encuentro que está a punto de disputarse, ¿piensa reprimir el juego brusco? Efectivamente, hoy me levanté con la mano izquierda, señor. Así que voy a dar con todo. Al primer jugador que me haga un FAO, lo anoto en la libreta. ¿Ah, sí? Sí, señor. Pero al segundo que me haga un FAO... ¿Qué le hace? También lo anoto en la libreta, no será salvo. Sabemos que a usted le gustan seguir las jugadas muy de cerca. Sí, a mí me gusta ir pegadito a las jugadas, ¿sabes? Bueno, ¿eso por qué es responsable? No, eso porque soy corto de vista. Bueno, pero suponemos que eso le exige un riguroso entrenamiento, ¿eh? Sí, sí, ¿sabes, señor? Yo hago de mi trabajo un sacerdósico, no, no, no. ¿Eso quiere decir que se entrena con ahínco? No, yo me entreno con minguito, un refería minguito. No, 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 quiero decir que para cada partido se entrena de exprofeso. No, no, yo me entreno con pantaloncito corto, no más. ¿Alguna vez arbitrando tuvo algún problema grave? Bueno, sí, la vez que estaba dirigiendo un partido yo en el estadio central. Faltaba un minuto para terminar el partido, íbamos 1 a 0, ¿no? Íbamos 1 a 0 ganando los locales. Y de repente se me da por cobrar un penal en contra, ¿no? Me imagino cómo estaría la hinchada, ¿eh? Ay, calcule, gritaban que lo pateé el 9, que lo pateé el 9. Me pedían que pateara el penal. Que me patearan a mí. Dígame una cosa, ¿qué siente un referí cuando entra a un campo de juego donde hay 100.000 espectadores? Y bueno, yo a veces entro con un poco de miedo y otras veces me siento muy tranquilo. Sí, claro, eso es cuando tiene confianza de sí mismo. No, eso es cuando te dicen todo en la platea y dirige otro partido, digamos. Dígame, ¿usted casado? Solterito y sin apuro, señor. Así que por ahora se dedica al ceribato. Hace 20 almanaque que me dedico al siluato, sí. Sí, claro, claro, 20 años que dirige, 20 años como referí. No, como referí 10 años solamente, mire usted. ¿Ah, sí? ¿Y los otros 10 qué dirigía? El tránsito, era vigilante. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que no la puedo quitar. Bueno, de cualquier manera, 10 años son muchos. ¿Conserva algún recuerdo como referí? Bueno, muchísimos, ¿eh? Trofeos. No cicatrices. Dígame, ¿qué opina de los árbitros ingleses? Bueno, mire, los árbitros ingleses nunca lo voy a entender bien. Sí, claro, usted tiene otro criterio. No, es que no sé hablar inglés, mire usted. El día que ir a una escuela de noche es una vergüenza no saber el inglés. Dígame, ¿alguna vez tuvo oportunidad de dirigir algún partido en el interior? No, en el interior ninguno. Siempre los hice al aire libre, ¿sabes? Porque canchas cerradas no hay, así que... ¿Qué otros problemas tuvo en su trayectoria como referí? Bueno, la vez que me pasó hace poquito. Estaba dirigiendo el tráfico... Digo, ¿qué estoy diciendo? El tráfico pensando en la vigilante del otro. Estaba dirigiendo el partido... ...y de repente un jugador me ha zumpado. ¡Ja! Me imagino que lo habrá cobrado enseguida. ¡No pude! Tuve que suspender el partido. ¿Por falta de garantía? No, por falta de pito, me lo habían robado. ¡Mire usted! ¡Mire usted! ¡Mire usted! ¡Es tremendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Miren, yo a veces me miro en el espejo del botiquín... Me miro en el espejo del botiquín y no lo puedo creer. No me doy maña. Será que está empañado o no sé. Ahora que se habla tanto de eso, dígame, ¿usted está con el 4-3-3? No, no, no. Entonces está con el 4-2-4. No, no, tampoco, tampoco. ¿Y entonces? Yo estoy con el 6-5-8. ¿Cómo? Sí, soy de Ramos Mejía, la característica es 6-5-8. Pero para conseguir se vuelve loco. Bueno, bueno, mi amigo, ya en la parte final de nuestro reportaje, nos gustaría que para nuestras cámaras nos contara algún hecho curioso que le haya tocado vivir en su vida de referir. ¿Se anima? Con mucho placer y encanto. Al principio me da un poco de vergüenza, pero después voy agarrando confianza. Muy bien, muy bien. Y voy a ser sintétrico, ¿sabes? Porque ya hace 15 minutos que tendría que haber empezado el partido. Bueno, fue un partido por la Copa y 11 medallas, mire lo que le digo. Un partido de aficionados, pero eso sí que era un partido de corazón. Claro, por la rivalidad. No, porque jugaban 11 corazones contra corazones unidos, mire. Ah, sí, sí. El partido estaba detenido, faltaba un minuto, había un jugador tirado en el suelo. Hago a entrar al aguatero con su bolsita de agua helada, se refresca uno, se refresca el otro, se dirige a mí como una saétrica de 220 voltricos, y me dice, un poquito de agua, señor juez. Digo, no, me impresiona. Porque si están acostumbrados a usar la bolsa de agua en los pies, que no. No la puedo ver ahora. No, me causa una esquema de mesa. Dejémosla así nomás. Se levanta el jugador ya que es repuesto de su breve dolénzica, se reinicia el partido. A trabajar, viejo. Venían dominando lo local. Miro el reloj, y justo sobre la hora hay un gol. Termina el partido. Termina el partido. No quería morir. No quería morir. No quería morir. A propósito, a propósito de locales y visitantes, a usted te lo referí, ¿quiénes los tratan mejor, los locales o los visitantes? Y mire, Depéndrico, Depéndrico según el horóscapo. Según el horóscapo, ¿no? Los otros días estaba yo dirigiendo un partido, iban ganando lo local, y le cobro yo un tiro libre en contra. Veo por acá un cascote que me pasa por la cabeza. Yo me hice el que no lo vi, o no lo vi el que lo hizo. De repente otro cascote acá, y de repente otro cascote de acá. Ah, sí. Pegué media vuelta a mis propios talónicos y miro hacia la tribuna. Eran chicos. Más que chicos eran cascotes así grandotes. Más que chicos. Casi me rompen los hipúsicos. Yo tranquilo, y vaya a saber que... Es que a veces, mire, yo a veces, a veces agarraría los pantaloncitos y lo donaría a los boy scout, mire. O disfrazarme de espartaco, o de gladiador, alquilarlo, que se yo, porque debe salir un día de edad. A usted le vino una botella de cerveza, cerveza blanca, y usted se la tiene que dar negra. Hay que estar ahí para que... ¡Bravón! ¡Bravón! Hay que estar. El césped es húmedos. Es envidioso también el césped, le voy a decir, ¿eh? El césped es muy envidioso también. Es pérfico. Es pérfico. ¡Bravón! Hay sarcástricos. Hay más sarcásticos más. Depende de cómo lo corten, ¿no? ¿Y? ¿Y qué? ¿Y quiénes lo tratan mejor? ¿Los locales o los visitantes? Más ninguno. No le digo que me mataban a cascote. No le digo que me mataban. ¡Bravón! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La gente de San Martín, los hichas de Chacarita, le hicieron este homenaje. ¿Lo compartimos? Tal vez jure la guerra mil heridas, para que hoy en tus brazos se encontrara la quietud. Hola, con Pablo Funebrero. Gracias por aceptar la nota. Es un lujo para nosotros. Y bueno, queríamos preguntarte sobre lo que pasó esta semana. Nos conmovió a todos. Bueno, ¿qué pensás? Y bueno, ¿qué pensás de la actualidad de Chacarita, el partido para hoy? Bueno, primero de nada, para mí estar con él en su canal, en su Instagram. Miren, lo que es lo de Carlito, a mí quizás me pegó muy de cerca, porque bueno, fue que se dio con los socios, que hicimos el homenaje del mural. Y la verdad que me pegó de cerca, porque yo a Carlito, lo conocí a Carlito. Y una vez, uno por afuera, Carlito, parece muy buena persona. Pero cuando lo conocí, todavía parece más buena persona de lo que es. ¿Sí? Y me pegó, repito, porque conocí a la familia. Y bueno, tuve la suerte de despedirlo por última vez. Hace un rato tuve el funeral con la familia. Y bueno, me pegó muy de cerca, de Carlito. La verdad que me pegó muy de cerca. Y qué opinás de, bueno, la noticia tristísima de ayer, ¿no? De Carlito. Y sí, un hincha reconocido. Yo tengo 41, así que el final de lo que fue la televisión de él, yo la viví. Y la verdad que sí, es doloroso. Ojalá que hoy ganemos en homenaje a él, más que nada, también. Que se le haga un lindo homenaje. Por él hay que hacerlo. Y Carlito Ojalá, qué tema, ¿no? Una pasión. Así que es lindo. Yo vengo a apoyarlos a ellos en homenaje también a él, ¿no? Una leyenda. La verdad que sí. Estoy muy contenta. ¿Un resultado para hoy? Ganamos. 2 o 3 a 0. Y bueno, así, desde allá del cielo, Carlito no da. No da una alegría, como siempre. Y bueno, aparte de despedir a un grande como Carlito Ojalá, que es gran parte de mi infancia, se ha ido en el día de ayer. Un referente como hincha, un hebrero. Nada más. Hasta aquí hemos llegado con esta edición de La Mural Deportiva. Programa especial dedicado a Carlitos Ojalá, que siempre lo vamos a llevar en nuestro corazón. Y sabemos que ustedes también lo van a recordar permanentemente. Porque fue único, porque fue inolvidable, porque es inoxidable, porque es nuestro. Y porque lo queremos recordar todos los días. Este programa especial de La Mural Deportiva, dedicado a Carlitos Ojalá, como siempre le decimos, un placer haberlo disfrutado en vida. Un placer que nos haya hecho vivir la infancia con todas sus ocurrencias. En el cine, en el teatro, en la televisión, en todos lados. Lo llevamos permanentemente en nuestro corazón. Y nos despedimos nosotros de esta manera, agradeciéndoles a ustedes, como siempre, haber estado allí y con nuestro clásico saludo. En homenaje a Carlitos Ojalá, LB, porque lo vamos. O mejor dicho, LF, porque lo fuimos. Hagamos un gestito de ideas, hagamos un gestito de ideas. Los dedos de la mano van diciendo, que lindo salió, muy bueno, muy bueno. Hagamos un gestito de ideas, hagamos un gestito de ideas. Cerrando un ojo hagamos un chasquido, que suerte, que bien.